Chauvercito, carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no pierde Me dicen que no me quiere, me cuentan que no me ama ¿Para qué quiero esta vida, si su amor de mí se olvida? Chauvercito, carretero, lleva muy lejos de aquí Para todos los chauveres del Perú Para todos los camioneros Chauvercito, carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no pierde Me dicen que no me quiere, me cuentan que no me ama ¿Para qué quiero esta vida, si su amor de mí se olvida? Llévame, llévame lejos Llévala Eso ¡Gracias!